La única duda que me queda de esta película es ¿por qué? ¿Por qué? No, 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 mi cabeza no logra procesar el por qué le cobró los bocadillos. ¿Por qué le cobró los bocadillos en la Casa Blanca? ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? Cinefilos, es momento de hablar de esta nueva película apocalíptica que ha llegado a la plataforma de Netflix. Don't look up. No mires arriba. Cinefilos, ¿cómo están? Bienvenidos a Fuera de Foco Navideño. Yo soy Jaime Saconcete y me da mucho gusto que me acompañes para platicar de esta película. ¿A ti qué te pareció? ¿Te parece una crítica fascinante, hilarante, divertida? ¿O de verdad te pareció demasiado ridícula, absurda y jamás lograste conectar con ella? Cualquiera que haya sido tu opinión, por favor déjala aquí abajo en los comentarios que los voy a estar leyendo. En No Miren Arriba o Don't Look Up, un par de científicos de Michigan descubren que un cometa está a punto de estrellarse con el planeta Tierra y el impacto ocasionaría una extinción total. Sin embargo, al intentar hacer llegar este mensaje, tanto el gobierno como la sociedad no lo toman en serio. Por lo cual estos científicos, con un poco de ayuda, intentarán buscar los medios para que la gente dimensione que todos se van a morir. Era un homenaje a Jennifer Lawrence. Y miren, sinifitos, la verdad es que quiero comenzar con este chiste de los bocadillos, de estos snacks que se comen en la Casa Blanca y que les cobran sin ninguna necesidad, porque es uno que aparece a lo largo de la película y de verdad me parece una genialidad. Ya que esto sucede en el momento en el que el Dr. Randall y Kate Diviaski, interpretados por Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence, acuden a la Casa Blanca para poder hablar con la señora presidenta. Y usualmente en las películas políticas o también apocalípticas, este tipo de momentos tienen un aura como muy honorable. Se toman con demasiada seriedad, con un carácter urgente, en donde claro, el gobierno está poniendo toda su atención para resolver lo que sea necesario al momento que sea necesario. Pero aquí deciden retratarlo con una cotidianidad magnífica, donde como audiencia nos dejan ver tras bambalinas de un encuentro como ese, donde la grandilocuencia se hace a un lado para dejar pasar a la cruda y un tanto absurda realidad. Este momento en el cual están esperando por horas y sucede lo de los bocadillos, plantea el tono que seguirá toda la historia, donde la falta de seriedad y el absurdo de cómo se está manejando todo, es lo que va a reinar a lo largo de la trama. Y sí, esta es indudablemente una sátira, pero no está tan alejada tampoco de la realidad, ya que muchas veces este circo que estamos viendo podría parecerse más a una situación real que la ficción que retrata el cine hollywoodense, en el cual la Casa Blanca, el presidente o los medios de comunicación actúan a la altura de las situaciones. Aquí nadie actúa a la altura de las circunstancias, salvo, bueno, sí, un par de personas. Y es que el director Adam McKay decide quitarle este maquillaje tan frecuente en este tipo de películas y mostrar algo que se acercaría, de hecho, bastante más a la verdad, la cual puede resultar bastante increíblemente estúpida y ridícula. Como lo que dice el personaje de Kate cuando sus compañeros empiezan a teorizar de las acciones que está llevando a cabo el gobierno y ella les dice así como de ¡No, paren! De verdad, le están dando a ustedes demasiado crédito a estas personas. No son tan inteligentes como ustedes piensan. Ahora, algo que me hubiera gustado que ampliaran más en esta película es el retrato de la recepción que tuvieron también otros países ante esta terrible situación. Digo, al final no es que se tratara específicamente de una invasión alienígena, por ejemplo, en territorio estadounidense, sino que era algo que le afectaba al planeta por completo. Sí, tenemos ahí la mini escena en Rusia y también algunos montajes que nos dicen ¡Ok, así está reaccionando la sociedad a nivel global! Pero, digo, finalmente aquí el nacionalismo termina ganándole un poco a la película donde aparentemente pues lo único que importa es cómo reacciona Estados Unidos y que son los únicos que podrían salvar al mundo, ¿no? Es como que todo el peso recayó sobre ellos. Quizás, de hecho, también la película lo está haciendo adrede, pero alguna escena, no sé, donde dijera no es que nadie puede resolver esta situación más que nosotros, los estadounidenses. De hecho, hubiera sido también una crítica bastante interesante de ver. Por lo cual, el hecho de que se omitan a nosotros países y no sepamos por qué nadie está tratando de salvar al mundo más que ellos, resulta no tanto un absurdo, sino simplemente algo ilógico. Y ahora, en cuanto a las reacciones del gobierno y de la sociedad, la verdad, teniendo en cuenta la actual situación pandémica por la que estamos atravesando y todo lo que hemos vivido a lo largo de estos últimos dos años, creo que nos podemos identificar bastante. Don't Look Up es una película que se encarga de poner el dedo en la llaga y exponer a los políticos, a los medios de comunicación y a los mismísimos seres humanos, a nosotros como individuos quienes nos sentimos lo demasiado importantes en el universo como para creernos indestructibles, dependiendo de decisiones de otras personas en el poder cuyos intereses están fijados en sus propias riquezas y popularidad. Y es que aquí parece importar mucho más poder capitalizar sobre la tragedia que intentar salvar a la humanidad. Una cosa que me encantó es cómo deciden demonizar al personaje de Kate y sexualizar al Dr. Randall. Y es que un territorio como Estados Unidos y cada vez más todo el mundo se van caracterizando por envasar y etiquetar a las personas para poder fácilmente comercializarlas. Todo tiene que ser un producto vendible. Así que el guapo del Dr. Randall es perfecto para ponerlo en revistas y al lado de un moped, porque resultan ser mucho más importantes las posibilidades de marketing que él aporta que el mensaje científico urgente que él debe te dar. Así como por otro lado la hoguera virtual que es encendida para Kate. Todo porque su imagen no representa la ideología estadounidense. Y este aparente pesimismo debe de ser lapidado y no exaltado. Kate Divyansky finalmente es nuestro centro. Ella es posiblemente la única que mantiene su moral de inicio a fin y sus ideales. Por lo mismo es una de las que se relega más pronto. Pero en el desarrollo ella es nuestra ancla que permite tener una perspectiva clara de las pésimas decisiones que se están tomando o cómo algunas personas no lograron mantener sus ideales, perdieron su centro y están formando parte de este circo. Ahora es muy común ese tipo de películas apocalípticas que nos den mucha curiosidad el cómo actúa la gente. Si le dicen mañatas a morir, ¿qué harías? ¿Cómo reaccionarías? Y creo que antes de lo que hemos vivido en la pandemia la mayoría de nosotros imaginamos como un disturbio extremo. La gente aventando cosas, vandalizando, rayando, robando, todo lo mal, eso. Pero cuando ya realmente estuvimos en esa situación donde había una crisis real y es ok, todos nos podemos realmente morir. La mayoría de las personas de hecho actuaron bastante civilizados dentro de lo que cabe. Fuera de querer tener todo el papel de baño del mundo o todo el aysol del mundo, en realidad digamos que la gente más bien se sumergió en redes sociales o prefirió estar tranquilos con su familia y bueno, por lo menos yo no sentí ganas de salir a vandalizar las calles. Sí, definitivamente pasamos mucho tiempo en redes sociales uniendo digitalmente nuestras incertidumbres con el resto del mundo. Claro que la pandemia no se puede comparar con un meteorito que está a punto de deshacer por completamente el planeta Tierra, pero posiblemente antes de vivir esta situación yo hubiera dicho como que ay, no es posible que reaccionen así, nadie reaccionaría tan pasivamente así como que ay, sí, un meteorito, no pasa nada, hashtag, don't look up. Es como, esto es muy absurdo. Pero ya que estuvimos en algo así es como mmm, sí, sí sería así. Está muy bien plasmado que el caos no se desarrolle a lo largo de la historia porque de hecho hay mucha gente que ni siquiera cree que vaya a llegar un meteorito y que lo guarden hasta el mero final. Ya de verdad, el momento en que digan ok, sí vienen para acá, ok, sí nos vamos a morir todos. Cuando el ego es removido de los individuos y no les queda más que aceptar su destino. Las actuaciones son de verdad impecables y cada personaje juega un rol muy importante al representar a un miembro de la sociedad. Y el montaje, la edición está muy bien armado de forma que conecta imágenes contrastantes que le suman a la acidez del tono. Como cuando aparecen así montajes de animalitos muy bonitos, un colibrí, un hipopótamo, de repente la ciudad llena de basura. Estas personas cargando la basura es como, sí, estos somos nosotros, nosotros somos esto para el planeta Tierra. Encontré la película un tanto larga y es que ahora parece que todas las películas quieren durar más de 2 horas y 20 minutos como por ley y no todas lo ameritan, sinceramente. Creo que aquí en un punto sí llega a ciclarse un poco pero no tarda en traer más elementos a desarrollar y giros en la trama que llegan a resumergirte en el conflicto. Cinefilos, estoy fascinada con esta película. Me hizo enojarme, me hizo reír, me dio una de llorar incluso al final. De verdad, encuentro que es una radiografía bien interesante de la reacción contemporánea de la sociedad ante una situación de crisis. Tengo que pensarlo un poquito pero esta podría ser mi película favorita del 2021. Y por eso, a esta cinta le doy... Cuatro estrellas y media de cinco. Ya sé que está podrida en Rotten Tomatoes y que mucha gente la odia. Yo la amé. De verdad, la amé. Hay que volver a verla. Cuéntame a ti qué te pareció. Estaré leyendo tus comentarios. La odiaste. Te parece terrible película. O también te gustó muchísimo. Te invito a que me sigas en mis redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Facebook o cualquiera que sea de tu preferencia. Mi nombre es Gaby Mesa con Z. ¡Felix!